Me tope a Carlos, detrás de la recta principal, me abro para pasarlo, me adelanto la frenada, cuando veo que él no desacelera para yo poder frenar, tengo que meterme en la frenada y cuando me meto en la frenada trabo las llantas y el carro se me va de cola. Y en el caso de Sansó, que es el que se siente más afectado, creo que él, creo estoy seguro que él va a reconocer que en realidad yo nunca lo estorbé. Yo creo que si a uno le van sacando vuelta hay que hacer lo más fácil posible, venimos peleando por la punta, vengo con una buena ventaja, creo que lo más fácil es levantar gas y dejar que pasar. Al contrario, yo le di campo a más de mitad de la pista, lo que pasa es que él se pasó en la frenada y además se tiró por lo sucio y al tirarse por lo sucio perdió el carro y se le fue, pero él nunca me tocó ni nunca lo toqué yo a él. Sin embargo, sabiendo ya cómo maneja él, me pongo a pensar después que tengo toda la pista para hacerlo, entonces no sé si es culpa de él o culpa mía. Lo que pasa es que a veces se encuentra uno, digamos, lo alcanzan en una curva y en las curvas usted ya no puede hacer nada, usted tiene que quedarse ahí y el que quiere pasar tiene que pasar por fuera.